¡Hola estudiantes! ¿Cómo están hoy? Hoy vamos a aprender sobre las tres R's. ¿Sabes qué son las tres R's? Ok, las tres R's son para reducir, reciclar y reutilizar. Abra su libro, p. 39. En su página 39 aprenderemos sobre estas tres R's, que es reducir, reciclar y reusar. Reduce, recycle and reuse. Ok, so read and fill in the blanks. Vamos a completar con estas tres palabras, estas oraciones. A new reporter, this is a new reporter, is interviewing people from any ville, la ciudad que aprendimos la clase pasada, to see what they are doing to help the environment. ¿Qué están haciendo ellos para ayudar el medio ambiente? Vamos a leer. People in any ville want a better and cleaner city. They want to live in a nice place. Here's what they are saying. Two, we're planning to take the bus and ride our bikes more often. We want to air pollution and traffic. ¿Cuál de las tres palabras podría ser con air pollution and traffic? ¿Reducir, reciclar o reusar? Pues reducir sería lo correcto, reducir el aire contaminado y el tráfico. Reduce. Aquí escriben, reduce. Three, to fire our air pollution, I'm planning to create more parts and plant more trees. My plan is to take down all buildings and land. Este es como el presidente municipal. ¿Y qué piensa hacer con la tierra? ¿Y los edificios? Reuse, reusar. ¿Sí? Quiere tirar los edificios viejos y reusar la tierra. We want to help some of the trash. For example, plastic, glass, aluminum and paper. This way, the rivers will be cleaner. ¿Qué quiere hacer con la basura? Recycle. Los muchachitos. Recycle. Muy bien. Entonces, después tenemos... Van a necesitar sus stickers de la página 119. You are going to decide which items we reuse, which ones we recycle, and which one we need to reuse. To reduce, perdón. Entonces, ¿cuáles de estos materiales podemos reducir, reciclar y reusar? Por ejemplo, en la primera dice plastic bottles, plastic cups, plastic or clothes bags, old clothes, old furniture, broken appliance, clothes napkins, cut on diapers. Esto lo podemos reusar, volver a usar. Las botellas de plástico, las tapas, las bolsas de tela, de plástico, la ropa vieja, los muebles viejos. Los podemos reusar para hacer otra cosa o que alguien le dé otro uso. Entonces, aquí pegan la sticker de re-use. Por otro lado, tenemos aluminio, steel cans, cardboard, glass, magazines, newspaper, paper, plastic bags, plastic bottles, yard, and waste. Estos materiales los podemos reciclar. Reciclar es llevarlos como a un contenedor donde ellos lo vuelven a hacer ese material. Por ejemplo, las botellas de plástico en donde las llevan y los vuelven a hacer otra vez plástico, otra vez botellas, para que no hagan nuevas, ¿verdad? Recycle. Todo este material lo pueden reciclar. Reusar es usarlo otra vez para otros fines, pero reciclar es hacerlo otra vez ese material o volver a hacer ese tipo de otra vez periódico, otra vez revistas con el mismo papel. Y por último, podemos reducir, es decir, usar menos, usar para que no se haga más basura, plastic bags, paper plates, paper cups, paper mail, for example, bills, catalogs, school reports, etc. Paper, napkins, packaging. Todo eso podemos usar menos, ya no usar bolsas de plástico para que no se haga más basura. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí pegan las stickers y nos vamos a la página 39 de Practice Book. En esta página van a etiquetar con el número 1 lo que se puede reducir. Y después van a pegar las stickers correspondientes de un material más aquí abajo o de lo que se puede formar. Y entonces aquí los números van en el cuadrito pequeño. Después van a leer y colorear las opiniones de los niños. Con color red, lo que dice Matthew, I'd like to take care of the environment, porque a él le gusta cuidar el ambiente. Y con blue, lo declara, I don't care a lot about the environment, porque a ella no le importa mucho el medio ambiente. Entonces, todos estos comentarios, que sean buenos, positivos para el medio ambiente, con red y con blue, los que casi no importen para el medio ambiente, como es clara, que no le importa mucho. Do you agree with Matthew's or with Clara's opinions? Why or why not? ¿Con quién estás de acuerdo? Ahí su respuesta puede variar y escriban el por qué. Y eso sería por el día de hoy. Se me hizo muy interesante. Espero que ustedes también. And see you on the next video. Bye.